Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este, su canal de Irrabiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. ¿Cómo estás, Acuario? Vamos con tu lectura para el mes de febrero 2023. Disculpa el retardo. Nos vamos con la lectura general para el signo de Acuario. Y comenzamos, querido Acuario, con la energía de la familia y de los amigos y de verdad que ha caído la rueda de la fortuna de cabeza. Entonces, esta carta nos dice que no podemos avanzar con estas personas. En el mes de febrero van a suceder un poco de cosas que van a hacer replantearse ciertos cariños, cierta energía de amor a nuestro querido Acuario. Comportamientos, palabras y algunas acciones de la familia o de los amigos que Acuario va a decir. ¿Pero por qué reacciona así? ¿Por qué me contesta así? ¿Por qué se comporta así? Entonces, ahí. En cuanto a la energía del amor con la pareja, ¿ok? Y para los solteros hay que ser cuidadosos. En la manera en que tratamos a la persona, ya sea para los solteros que están conociendo a una persona, ya sea para las relaciones estables, hay que tratar de ser más delicados con la persona. No hay que decir palabras que más adelante nos podríamos arrepentir, no hay que ofender, hay que tratar de ir en encuentro hacia la persona. Escuchar también es muy importante esto, porque el no escuchar a la persona o el decir cosas ofensivas podría ser que la persona se retroceda 20 pasos más atrás. Ahora, en cuanto al dinero, me encanta la carta del sol, porque nos habla de oportunidades, sea para los acuarianos que tienen trabajo y para los acuarios que no lo tienen. Entonces, es una carta que habla muchísimo de oportunidades de crecimiento a nivel de trabajo y de dinero. Muy bien, hablando de trabajo y dinero, vámonos inmediatamente con la lectura para el mes de febrero 2023 para el signo de acuario. Y nos vamos a ver para el signo de acuario que no tiene trabajo y para el signo de acuario que tiene trabajo. Y pues habíamos hablado de buena fortuna y efectivamente, mira, oportunidad, la oportunidad que llega gracias a un amigo, a un conocido para el signo de acuario. Me encanta esta carta porque de verdad vamos a ver un acuario que le llega la oportunidad de trabajar y dejamos atrás la preocupación, el sacrificio, porque acuario ha venido teniendo esta carga energética, esta carga de pensamiento, cómo hago para pagar esto, cómo hago para ver esto, quiero esto y no puedo. Y en cambio, como que llega la oportunidad, llega la oportunidad para ti, mi querido acuario, así que quédate tranquilo. En cuanto a mis acuarianos que están trabajando, pues me gusta porque veo que el jefe, la jefa, donde tú estás trabajando, hay mucha consideración, te creen una persona positiva, una persona que da mucho, una persona sincera. Entonces tienen una preciosa referencia de lo que es tu carácter, de lo que es tu ser. No están muy equivocados, o sea, no están equivocados porque de verdad te gusta trabajar, eres una persona honesta, una persona que está dando mucho por su trabajo. Pero cariño, atención, porque sí veo gente del otro lado que de alguna manera no está contenta, contento con este cariño. Así que atención, ¿sí? Mientras que los jefes te halagan, tenemos colegas que no están muy contentos, o otras personas. Muy bien, nos vamos con el factor amor y comenzamos con los acuarios que están solteros. Vamos a ver la energía para el signo de acuario que está soltero y muchísima atención, acuario soltero, porque aquí sí veo que alguien puede estar engañando al acuario soltero. Acuario está soltero y podría conocer a una persona que le gusta muchísimo. Y vamos a ver que acuario da toda su belleza. Acuario cuando se enamora es un ser de otro planeta, porque de verdad hace cosas por esta persona. Da tanto, no solo materialmente, sino mentalmente. Escribe, es muy atento, es muy atenta. Entonces aquí vamos a ver una persona que ya tiene pareja, que entra a la vida de acuario y de verdad acuario pues se va a ver de alguna manera triste, desolado, porque la carta de la templanza con esta carta no nos habla de una persona tranquila, nos habla de una persona melancólica. ¿Por qué? ¿A mí? ¿Qué hice yo? Yo estaba tranquilo, yo estaba feliz. ¿Por qué me meten en esta situación? Así que querido acuario soltero, si estás conociendo a alguien, por favor averigua bien si esta persona tiene pareja o no. Nos vamos con el acuario que quiere, que está esperando, mejor dicho, el regreso de la ex o del ex. Y vamos a ver, por supuesto que esta persona no regresa contigo, no hay avance, no te tiene consideración. Yo creo que tú la vienes o lo vienes esperando, como que tienes esperanzas. Entonces aquí la carta dice que no guardes nada, porque esta persona no va a regresar contigo. ¿Ok? Al menos lo que es el mes de febrero. Ahora, nos vamos con acuario, que son parejas estables, y vamos a ver cómo va la relación entre el acuario estable. Pues muy bien, las parejas estables, mira, me gusta porque discutimos y nos perdonamos. Discutimos y nos perdonamos, ¿sí? Vamos a tener discusiones por factores externos. Energía, energía masculina, ¿ok? El signo, el signo de Aries Leo Sagitario, si no me equivoco, va a interrumpir muchísimo lo que es la estabilidad de esta pareja. Malos tratos, discusiones, pero como dije, de nuevo, como que nos volvemos a unir. Los factores externos pueden ser personas que están coqueteando a esta pareja, pueden ser los hijos también, los malos comportamientos de los hijos, que de repente yo le doy permiso, tú no le das, y esto origina ocasiones, ¿ok? Puede ser mi madre, mi padre, tu madre, tu padre, los factores externos. No yo, no tú. Sino problemas que vienen de afuera y que afectan a la pareja, ¿sí? Por favor, muchísima comunicación para el signo de acuario, que tiene una relación estable. Nos vamos con el consejo siempre de las cartas para acuario, a nivel familia, a nivel amor, a nivel dinero. Pues muy bien, acuario, nivel familia, de verdad, trata de tener en tu corazón, muy importante, tu gente. La familia está compuesta de mamá, papá, hijos, ¿ok? Con esto y todos los libros sagrados lo dice. Ojo, no quiere decir que te vayas a olvidar de tu madre, de tu padre, pero si tú eres el hermano que siempre le da a la madre y al padre, pues es el momento que llames a la puerta a tus otros hermanos, ¿no? Es muy importante esto, muy, pero muy importante. En cuanto a la pareja, el dos de oros nos habla de correspondencia, pero recuérdate lo valioso que eres, ¿ok? Acuérdate, acuario, lo valioso que eres. Es muy importante recordar que esta carta habla del signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Los oros hablan de tierra. Entonces te invita a poner los pies en la tierra. Seas casado, conviviente, seas soltero. Por un lado, para los casados, convivientes, pues como hemos dicho, el problema va a ser el factor externo. Entonces, no puedo darle más peso a la palabra de mi cuñada que a la palabra de mi esposa. No puedo darle más peso a la malcriadez de mi hijo o mi hija, a mi compañero o mi marido, ¿no? Ahora, para los solteros, tengo que ver realmente si esta persona está siendo sincera o sincero conmigo y si de verdad no está casado o no tiene otra persona. Muy importante esto, los pies en la tierra. Ok, y en cuanto a, mi querido, el dinero, el ocho de copas, pues es una carta excelente porque nos habla que ya se abren las puertas. Hay una luna creciente, están cambiando las cosas, van a haber cosas que festejar para los acuarianos en cuanto trabajo y dinero. Así que ya lo sabes, disfruta. Te mando un beso, querido Acuario. Espero tu lectura te haya ayudado y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.